Durin 3 usa uno de los nuevos anillos de poder para ayudar a reconstruir la infraestructura de los enanos y devolver la luz del sol a Kazadum. Sin embargo, el anillo también vuelve al rey codicioso, y él ignora una advertencia de Disa de que podrían estar despertando algo maligno que vive debajo de las minas. En Eregión, Annatar insiste en que empiecen a trabajar en los anillos de poder para los hombres, pero Celebrimbor se niega a participar. Cuando Durin 4 expresa sus preocupaciones sobre los anillos enanos a Celebrimbor, Annatar sugiere que los efectos negativos son causados por las mentiras de Celebrimbor a Gil Galad sobre la creación de más anillos. Celebrimbor accede a ayudar a crear los anillos para los hombres en un intento de redimir su trabajo en los anillos enanos. El nuevo rey de Númenor, Arparazón, encarga a su hijo Kemen que reprima a los miembros de los fieles que siguen leales a Miriel. Kemen interrumpe un servicio conmemorativo que están realizando los fieles, lo que lleva a una pelea con Balandil, amigo de Isildur, que termina con Kemen matando a Balandil. El Endil, el padre de Isildur, es culpado de iniciar un disturbio y arrestado. El Rond llega a Lindan y advierte a Gil Galad.